El Tala que salía a la cancha recibiendo a Urucure con Hernández, Cesar Zopi, Setti, Vergara Paz, Lobato, Casuti, Marioli, Simondi, Casuti, Estefano Ambrosio, Cuaranta, Piba, Lane, Schultz y Albrissi era el 15 titular del conjunto local. Y por el lado de Urucure lo hacía con Palacio Acosta, De La Mota, Galeto, Signetti, Gripo, Casado, Abrile, Bernardini, Zen Martín, Otero, Pispiero, Rosendal, Bonino y Susperregui para un partido que iniciaba con el conjunto visitante de la mejor forma porque después de Lain se arma este mol, este empuje, una formación que la tiene muy aceitada el conjunto de la lechuza para que sea Abrile el que apoye el primer try del partido a los 24 minutos y con la conversión de Zen Martín deje las cosas 7 a 0 para el conjunto visitante. Urucure era mucho más que Tala, sobre todo tenía el control de la pelota, tenía todo controlado, lo que pasa que no sabía cómo plasmarlo en el resultado, pero Tala se va a venir con Marcos Lobato, con los fútbol que van hacia adelante, todos comandados por Nicolás Casuti y se va a llegar a esta jugada. Se corta un forward del equipo local para que en este movimiento Estefano Ambrosio la saque afuera y Guillermo Abri, si sea el que anote el try a los 39 minutos, ya antes de finalizar la primera parte para dejar el 7 iguales con el cual se iban a ir al descanso. Ya en el segundo tiempo, al minuto de arranque nada más, desde la salida, un error en la recepción, Lane, que la hace muy bien para que termine en el gol de Urucure y Tala pasa a ganar 14 a 7. Sorprendía el conjunto del Tala, apenas arrancaba el segundo tiempo y recién a los 10 minutos pudo nuevamente el conjunto de Río Cuarto ponerse a tiro, ponerse bien zarquita en el tanteador porque va a llegar el try de Signetti para el conjunto de Urucure y así dejar las cosas 14 a 12. Vemos el movimiento, buen empuje para ir para adelante, se arma nuevamente el ataque y ahí llegaba Signetti para apoyar el try y como bien decía dejar las cosas ahí nomás, 14 a 12. Un par de minutos después va a llegar la reacción del equipo local a los 15 minutos del complemento. Tala que libera la pelota afuera con Lobato, banca la parada, a centímetros del lingual está el equipo dueño de casa que la van a liberar a la izquierda para que sea Estefano Ambrosio el 10 el que anote el try y otra vez lo ponga Tala en partido. El Tala ganaba 19 a 12 haciendo un buen partido pero va a llegar el try de Casado para así dejar las cosas en pardas porque va a ser bueno el ataque del conjunto de Urucure moviendo la ovalada de un lado al otro sin desesperarse, buen movimiento de los backs para que la jugada esté en el sector izquierdo de la cancha y fíjense en lo que va a suceder porque vuelve el juego para el otro costado buen movimiento comandado por Bernardini para que sea Borino el que tratara de avanzar algunos metros y ahora sí, sale la ovalada para el otro costado llegaban los tackles del conjunto del Tala para que en este movimiento sea Lautaro Casado que a pura potencia llegue al lingual rival apoya el try y con la conversión de C. Martín a los 25 dejen las cosas 19 igual estaba todo como el principio. Pero al final a los 39 a un minuto del pitazo final este empuje para que el árbitro Claudio Antonio de Mendoza convalide el try penal y Urucure se quede con el primer puesto del Super 8 con el triunfo por segunda vez en esta competencia frente al último campeón y Urucure es el único líder que tiene el rugby de Córdoba de manera justificada porque lo viene demostrando en la cancha y ahora no dejó dudas frente al último campeón en condición de visitante el equipo dirigido por Diego Giglone festejó en Villa Huarcalde fue triunfo del equipo visitante 26 a 19